Muy buenas noches, almas en pena. El día de hoy les traigo un nuevo video de La Morgue, a lo que el día de hoy te traigo una petición de una de nuestras seguidoras. Ella es Rosalía Pivas Ortiz, y ella nos pidió si podíamos relatar la verdadera historia de los jóvenes titanes. Un tema muy muy interesante, porque en lo personal, esta caricatura es una de mis favoritas de mi infancia. Pero bueno, sin más por el momento, comencemos. La verdadera historia de los jóvenes titanes Los jóvenes titanes es un grupo de superhéroes perteneciente al editorial de DC Comics, creados por el escritor Bob Haney y el dibujante Bruno Premiani, con la encarnación original, pero que recibió su formación actualizada y clásica bajo el trabajo de Mary Wolfman y George Pérez. En el 2003, se creó una serie de los jóvenes titanes y fue emitida por Cartoon Network. Esta serie fue una de las más exitosas del canal. La serie gira en torno a un grupo de superhéroes adolescentes llamados los jóvenes titanes, formados por Robin, Cyborg, Raven, Starfire, Chico Bestia y Terra, esta última que posteriormente se unió. Y en esta ocasión, que es la verdadera historia de los jóvenes titanes, nos vamos a centrar en la trágica historia de Raven. Las tragedias comenzaron desde el momento en que fue concebida. Ella nació de un engaño a su madre. Su padre, el demonio Trigon, se casó con su madre, Angela Roth, conocida como Arela, usando una identidad falsa, pero después de tener relaciones sexuales con ella. La mujer conoció la verdadera identidad del demonio. Creció en una realidad alterna llamada Azarat. Y desde pequeña debió controlar sus emociones para reprimir la herencia demoníaca que tenía por parte de su padre, quien quería aprovecharse de esto mismo para unirse a la niña y dominar todas las dimensiones que le fueran posibles. Tampoco creció cerca de su madre, rara vez la veía. Cuando Raven se enteró de que su padre quería llegar a su dimensión, ella se propuso detenerlo. Pidió ayuda a la Liga de la Justicia, pero lamentablemente fue rechazada. Principalmente porque Satana, ya que notó su herencia demoníaca. Desesperada, creó a los jóvenes titanes, donde peleó al lado de Robin, Starfire, Cyborg y Chico Bestia. Ellos terminaron siendo su familia. La lucha contra su padre fue muy difícil para Raven, pues aunque en primera instancia lograron derrotarlo, él no se fue del todo, y durante este tiempo tuvo que luchar de nuevo con sus emociones para que Trigon no pudiera poseerla. Pero cuando la joven fue corrompida por completo, ella misma le dio acceso al demonio a su realidad, donde destruyó a todos los habitantes de Azarat e incluso la Tierra, donde solo los titanes se salvaron. Trigon, deseoso de acabar con los héroes, creó duplicados malignos de cada uno de ellos. No obstante, Lilith logró tomar el control de ellos y los usó contra Raven, quien murió por estos ataques. Entonces, la diosa Azar usó su cuerpo como conducto para su poder, y las almas de Azarat y el alma de Raven emergió purificada de todo mal, que junto con las almas de los demás renacidos, eliminaron al demonio, que fue incapaz de soportar este exceso de pureza. Cuando por fin pudo dejar fluir sus sentimientos, inició una relación sentimental con Eric Forrester. Pero lamentablemente, este sujeto solo intentaba utilizar para conservar su humanidad permanentemente. Resulta que Eric seducía a las mujeres para acostarse con ellas y robarle su energía vital. La joven fue salvada por Joseph Wilson, quien destruyó al sujeto y liberó a la heroína de su influencia. Raven volvió a morir cuando Trigon regresó y poseyó a su hija a través de almas malvadas. Para eliminar el poder del demonio, su cuerpo fue destruido. Pero la heroína ha cedido ante su lado demoníaco en un par de ocasiones más. En Teen Ties Hunt, Trigon la corrompió y se volvió malvada. También arruinó la boda de Starfire y Nightwing y después volvió a morir. En Injusted, Good Among Us se une al régimen tiránico de Superman, pues sabe que esto le ayudará a preparar al mundo para Trigon. Poco después, vemos al hombre de acero derrotado y a su padre desatando un ejército sobre la tierra. En Injusted 2, Starfire menciona que Raven está muerta para sus amigos, ya que se convirtió en un títere de su padre. No cabe duda que la verdadera historia de los jóvenes titanes, o específicamente la historia de Raven, es muy interesante y tiene un trasfondo muy pero muy oscuro. En lo personal me recordó mucho a la historia del mundo oculto de Sabrina, que básicamente su padre era Lucifer y que ella era traída hacia el lado demoníaco. No sé, hay algún como que concordancias en torno a esto, pero bueno, son simples teorías locas mías. Pero bueno, ya voy a dejar este video hasta aquí. Muchísimas gracias a Rosalía Vivas Ortiz por su petición. Y recuerda, si tú quieres una petición, puedes dejarla aquí en los comentarios o mandarla por mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en las dos nos encuentras como LaMorgueTV. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regala un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de LaMorgue. Y recuerda que videos nuevos todos los martes y viernes, 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en LaMorgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo un excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.